Grupo Cero Televisión Buenos días a todos, como cada jueves estamos en Tu Salud Cuenta, en otra nueva edición y tenemos como invitada a la doctora Juani Lafaja. Buenas tardes Juani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alexandra? Bueno, Juani es ginecóloga es ginecóloga integrativa y es sexóloga también, con lo cual es una ginecóloga muy completa porque esta cuestión de la sexualidad de la mujer tan relegada siempre es muy importante tenerla en cuenta Bueno, vamos a hablar hoy de una patología que es el síndrome de ovario poliquístico que queremos darle como un nuevo enfoque Juani, si nos quieres contar un poquito cuáles son los síntomas para que las pacientes que no estén diagnosticadas se puedan identificar Pues vamos a ver, mira el síndrome de ovario poliquístico primero de todo es una patología endocrina muy común en la mujer, es decir muchas se van a sentir identificadas con lo que vamos a comentar, pero tiene que haber varios ítems para que la mujer entienda que tiene o que puede estar presentando esta patología, lo primero que tiene que tener son alteraciones menstruales porque si la mujer regla todos los meses cada 28 días, es un poco difícil que tenga un ovario poliquístico es decir, tiene que haber alguna alteración del ritmo menstrual generalmente suele haber baches de amenorrea es decir, mujeres que tienen ciclos muy largos 35, 40, 45 o de repente que estén 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses sin tener la menstruación entonces yo siempre les digo que es importante que hagan un recuento de reglas que más o menos tener 9 o 10 reglas al año con eso más o menos nos vamos apañando pero que si ya son menos pues es mucho más importante que consulten luego en el ovario poliquístico siempre tiene que haber un trastorno de fondo con el tema hormonal del eje masculino ellas tienen que notar que hay un hiperandrogenismo a lo mejor en la analítica ese hiperandrogenismo no sale no están elevadas a sus monas sexuales masculinas pero ellas van a notar ese efecto del andrógeno pues que van a tener caída de cabello o exceso de sebo o el típico acné a veces es un acné un poco preocupante le sale muy bien en la mejilla el mentón, la espalda en fin, están un poquito llenas a veces es un acné un poco glándoloquístico es decir, uno de estos acné es que molesta y básicamente esas son las manifestaciones más comunes aunque también muchas de ellas pues van a experimentar pues el exceso de grasa corporal y esa falta de pintura ese abdomen abundante y les va a preocupar también pues eso que tienen mucha gas básicamente calopecia, sotismo, vello el sotismo es el vello el exceso de vello masculino o sea, el pelo no tengo un poquito de que soy un poco mediterránea no, pelo, pelo cuando ves en el bigote en la reacción intermamaria abdomen un poco esas son las características del acné de lo bariacoleguístico muy bien y además se asocia también al síndrome metabólico con bastante frecuencia es que todo el mundo dice el ovario policístico es que tengo un problema en los ovarios bueno, pues es verdad que el ovario no tiene un buen funcionamiento porque está segregando más hormonas masculinas y encima no hace su trabajo es un ovario perezoso pero en el fondo esto ahora que hemos estudiado más a ver por qué las mujeres no tenemos la regla con ovario policístico pues vemos que el trasfondo es más metabólico tiene mucho que ver como les digo yo con el páncreas con la insulina muchas de estas mujeres tienen una resistencia a la insulina y esto significa pues que por mucho que el páncreas trabaja no consigue un trabajo efectivo entonces hay un exceso de insulina un exceso de insulina para hacer lo mismo o menos y eso hace que el ovario pues entre en disfunción y fabrique más hormonas masculinas de la cuenta o no trabaja así que el problema que lo habíamos focalizado mucho en el ovario resulta que tiene que ver más con con el tema endocrino y no hemos mencionado los hallazgos ecográficos que supongo que en algunas partes hay quistes pero no en todas ¿verdad? claro a ver la mujer viene y dice es que me han dicho que tengo un ovario policístico y a lo mejor regla cada 28 días entonces esto nos tiene que preocupar menos evidentemente cuando se definió como ovario policístico era porque ecográficamente había hallazgos muy llamativos en la ecografía cuando una mujer tiene un ovario policístico es que lo tiene o sea es un ovario agrandado con un montón de foliculitos yo les digo todos estos circulitos son esos folículos centrales pequeños quistes microquistes tampoco nos gusta hablarlo de llamarlos quistes porque entonces la mujer se preocupa más esos folículos centrales que son esas bolitas negras que aparecen en la ecografía y muy abundantes en un recuento pues de 20 o más una corteza un poco también gorda es un ovario voluminoso también pero precisamente el ovario policístico ahí puede faltar el signo ecográfico no tiene por qué estar presente o sea que no sería lo que definiría el trastorno no sabemos ecográficos pero evidentemente hay que hacer una ecografía hay que explorar el aparato genital es importante y Juan y también afecta la fertilidad ¿verdad? o sea que mujeres que tienen problemas de fertilidad también habría que descartar el cuadro por supuesto claro a ver si una mujer tiene un problema de fertilidad bueno pues siempre tenemos que hacer un perfil hormonal y ahí se puede ver pues las típicas alteraciones del ovario policístico pues que se sube la LH o que tenga por ejemplo un exceso de prolactina eso tira también del tiroides y también a veces tiene un poquito de cuantibidismo y luego pues los andrógenos lo que decíamos lo que define el cuadro es que los andrógenos de alguna manera estén elevados alguno de ellos porque a veces todos no están hay que ver un perfil de todos los andrógenos o la proteína transportadora o en fin la insulina a ver cómo la tienen ¿no? lo que decíamos antes igual es que la insulina la tienen muy alta están haciendo una resistencia a la insulina y luego hay un marcador interesante que algunas mujeres ya conocen porque están en las clínicas de reproducción que es la hormona antimuleriana ¿no? que casi todo el mundo cuando no se queda embarazada es porque la tienen muy bajita muy bajita es decir el ovario es un poco perezoso ya ¿no? es que ya está agotado porque ya no tiene reserva en cambio en el ovario policístico esa hormona antimuleriana está muy alta no es un marcador que usemos tampoco para diagnosticar el ovario policístico pero como digo yo por falta de recursos porque todo el mundo no se puede hacer tantas pruebas pero sería interesante hacerlo y nos daría muchas pistas y sí tiene problemas de fertilidad pero bueno yo también les digo mira dentro de todos los paracinecológicos que tienen problemas de fertilidad este es el que más solución tiene que más fácil solución tiene pero hay que ayudarlos muy bien vale y en cuanto a la etiología ¿por qué se produce esto? yo sé que tú trabajas mucho con las teorías del doctor Lolas y bueno y él postula que hay una que una causa inflamatoria infeccioso inflamatoria que está alterando el ovario él junto con el doctor Atila Todd también sí desde luego hay un es que la microbiota está en todos los lados entonces no relacionarla con el problema de la microbiota es difícil a ver la gente ahora come muy mal o comemos muy mal vamos a meternos porque a veces también seguimos un poco todo este circuito de la comida que no es una ardilla food entonces ¿qué pasa? que se nos altera mucho el microbioma y la microbiota vaginal intestinal y una cosa tira a la otra entonces realmente es que ahora hay más mujeres con ovario poliquístico porque ahora te encuentras que las dietas son totalmente inadecuadas un exceso de hidratos de carbono eso provoca una alteración una disbiosis una disbiosis intestinal y eso luego al final acaba provocando una disbiosis genital yo si la paciente puede pues le intento hacer un estudio siempre de disbiosis vaginal porque es verdad que a veces te encuentras cuadros inflamatorios del aparato genital que son los que provocan la amenorrhea y la disfunción ovárica y esto no está tan bien documentado pero en la práctica clínica lo vemos hay veces mujeres que de repente están en amenorrhea y dices tengo un ovario poliquístico bueno igual no igual lo que tienes es un proceso inflamatorio de la pelvis que es lo que hace que no dejes ocular porque las bacterias las hormonas la inflamación está todo muy conectado claro sí me comentaba el otro día el doctor en las que estuvimos hablando sobre el impacto que tiene sobre la aromatasa la inflamación del ovario la aromatasa es la enzima para la gente que está escuchando no sé quién no sabe que pasa los andrógenos a estrógenos y si eso falla pues hay más andrógenos obviamente a ver lo que seguramente tenemos que un poco echarnos en cara a los ginecólogos con todo este tema del ovario poliquístico es el abuso que se ha hecho de la administración de anticonceptivos que quizás ese es el tema central que cuando una mujer es diagnóstica del poliquístico quizá porque todavía estamos trabajando con los axiomas antiguos de por qué se generaba y focalizaba mucho la atención en el ovario en la falta de hormonas sexuales femeninas pues enseguida tratábamos con y es todavía en la regla general tratar con un anticonceptivo para hacer una reposición hormonal como si fuera una terapia hormonal sustitutiva pero yo creo que ahora todo esto ya se entiende un poquito mejor desde la medicina alopática quizá este no debería ser el primer recurso terapéutico porque esto lo que está haciendo es esconder ese trastorno no poder abordar las causas reales de por qué la mujer no gula y entonces ahí tenemos todavía asignatura pendiente con el tema anticoncepción y ovario poliquístico lo digo porque muchas mujeres ya con 15 años se ven abocadas al uso y ahí es donde tendríamos que hacer el consejo dietético hace ejercicio cambia la dieta cambia las arterias baja la inflamación sistémica pélvica entonces ahí nos metemos ya en el terreno de tratamiento pero verdaderamente ahí claro tratar un anticonceptivo a veces no mejora la microbiota la empeora entonces cuando dejamos los anticonceptivos nos encontramos con un problema peor peor incluso que cuando empezó el trastorno pero bueno también salvando un poquito esto también te digo que hay mujeres que realmente van a necesitar un soporte hormonal para bajar los andrógenos porque a ver a veces con medicina natural se pueden conseguir mil cosas pero hay mujeres que llegan ya con un cuadro muy florido y necesitan descansar un poco tener menstruaciones bajar los andrógenos hay que buscar el equilibrio obviamente eso es la medicina integrativa cuando hace falta utilizar sustancias convencionales pues se utilizan y si la paciente necesita un abordaje mixto pues se hace efectivamente bueno pues muchísimas gracias Juani tenemos poquito tiempo son programas muy cortitos te vamos a llamar seguro para hablar en otro programa y bueno la doctora Juani La Faja está en Alicante para que lo sepáis las que queráis consultar con ella dinos tu web Juani pues mi web es mi nombre Juani La Faja y estoy en Elche que es provincia de Alicante es verdad perdóname así que un placer un placer muchas gracias un abrazo muy fuerte hasta luego gracias esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad 2040 2040 2140 Gracias.